Gracias por ver el video. Páginas de internet www.gozoypaz.mx en español, la página yacoswell.net en inglés, la página Sin Hatora también, el canal de YouTube Shalom132 y también visitar nuestra radio que se encuentra en las páginas Gozoy Paz y también Sin Hatora. Ahora, el tema del día de hoy es mucho muy importante por todo lo que está ocurriendo en el mundo. En sí le titulé la restauración del Ruajacodes o el Ruajacodes y la restauración. Entonces, vamos a iniciar con este tema y es muy importante, amados ajín, por favor, que copien estos audios, estos videos y los regalen. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del abacadús. Es muy importante eso, todo el material es absolutamente gratis. Pero antes de entrar en sí, de lleno al tema, quiero compartir que los amados ajín de otras Keilod que representan, vamos, son de Gozoy Paz, hagan trabajos así para sus hijos. Como este trabajo que van a hacer mañana nuestros niños, es un dibujo, aquí arriba dice Shem, para que pongas un nombre, el nenito, está el vino, está la halá, las dos velas, está el Shabbat, Shalom y halá. Entonces, este tipo de trabajos es muy bonito, tú puedes hacer que solamente los niños lo iluminen, es decir, que lo pinten para que se entienda. Y así van a ir aprendiendo hebreo y además ellos van desarrollando sus facultades de nuestros niñitos. Es muy importante darles este tipo de material. Miren, hasta se antoja el pan porque tiene pizcas o cómo le llaman, de chocolate, sí, chispas de chocolate. Y luego el vino, que ni qué. Se ve muy sabroso este vino. Bueno, muy bien, entonces es muy importante que nuestros niños tengan trabajos de este tipo. Bueno, la restauración, el Ruajacodes y la restauración. Ahora, antes de entrar de lleno al tema de la restauración y el papel primordial que hace el Ruajacodes, quiero hablar un poquito de la Parashah Noaj. De hecho, bueno, nos escriben o nos hablan muchos hermanos nuevecitos y me dicen, Rue, a mí me dijeron que solamente me tocan las leyes de Noaj, que no me toca guardar la Torah. Entonces, a veces los que ministran desconocen cuáles son las leyes de Noaj. Las voy a enumerar, por favor, si gustan anotarlas. Las leyes de Noaj es un invento, no tiene nada que ver con la Torah. Es decir, muchos piensan que fue sacado de Hechos 15. No, 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 la casa de Judá ni siquiera cree en el Brihadashah, no cree en el Brihadashah, que va a sacar de Hechos 15. Entonces, la primera ley que está en las leyes de Noaj es no a la idolatría. Bueno, ahí estamos de acuerdo porque está en la Torah. La segunda ley es no a la blasfemia. Eso también es una mitzvá, su mandamiento está en Shemot 20, Éxodo 20. La tercera, no asesinar. Eso también es una mitzvá. La cuarta, no al robo, también es una mitzvá. ¿Estamos bien? No al adulterio, la quinta. La sexta. Bueno, el no adulterio también es una mitzvá y está en Shemot, en Éxodo 20. Entonces, la primera es no a la idolatría, repito, no a la blasfemia, no al asesinato, no al robo, no al adulterio. La sexta es no a la crueldad con los animales. Ahora, realmente, pues, esto es lógico. Nosotros no debemos de maltratar la creación de la vaca 2. Sin embargo, hay gente que maltrata mucho a sus mascotas y demás. La séptima ley es hacer cortes de justicia, hacer cortes de justicia. Esas son las leyes de Noaj. Para la casa de Judá, entonces dicen, bueno, si un goy quiere convertirse, no le está obligado, ellos dicen eso, no le está obligado guardar toda la Torah. Con que guarden las leyes de Noaj. Entonces, le llaman los Bené de Noaj, los hijos de Noaj. Pero la casa de Israel, si tú recuerdas, y por cierto está en video en el canal de YouTube, Shalom132, está en la página gozoipaz.mx en español, las dos casas de Israel, en la página yacosuel.net, está en inglés. Entonces, la casa de Israel, eso es Israel. Y entonces le toca guardar toda la Torah. No le toca las leyes de Noaj, porque eso no existe en la Torah. Eso es que estos son inventos de hombres, con toda autoridad lo digo. No estoy hablando mal de la casa de Judá en otro sentido más que decir la verdad. Alguien que es casa de Israel, regresa a sus raíces, debe de guardar toda la Torah. Porque aquí, ¿dónde está el Shabbat? No está en las leyes de Noaj, el Shabbat. Entonces, desgraciadamente mucha gente que es casa de Israel, quiero ser, no voy a decir nombres, pero quiero ser enfático en eso. Mucha gente que es líder, o que empezó muy bien a ministrar la restauración, dicen ahora, a ti no te toca ya guardar el Shabbat. Si quieres guardarlo, lo guardas, nada más guarda las leyes de Noaj. ¿Cómo? No es así, no es así. Debemos de guardar el Shabbat, debemos de entrar a todos los pactos, debemos de guardar las fiestas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para los que me ayudan a ministrar, esas son las leyes de Noaj. Entonces, te van a decir, es que a mí nada más me dijeron que tengo que guardar las leyes de Noaj, ya sabes cuáles son. ¡Aleluya! Tanto hombres como mujercitas, y allá igual de los amados Sajim que me ayudan a ministrar, pero esto es para todos. Esto es absolutamente para todos, tengas el ministerio que tengas. Porque, desgraciadamente, esta doctrina va aumentando mucho. Y entonces, no, nos toca guardar toda la Torah. ¡Aleluya! Es que decirle a una persona que le toca nada más guardar las leyes de Noaj, es cortarle totalmente la bendición de lo que es la Torah completa. Ahora, ¿por qué inicié con esto de las leyes de Noaj? Yahweh, a través de su roja Codes, restaura todas las cosas, no parte de las cosas. Es decir que, guardar las leyes de Noaj, ¿cuál restauración? No habría restauración. Pero antes de entrar de lleno al tema de la restauración como tal, para que podamos entender bien el tema, no importa que me corra yo otro poquito, como hace dos Shabbatot, pero lo importante es que nos vayamos despacio, pero le entendamos. Voy a hablar, antes de eso, de las profundidades de la Parashah Noaj. Y, ¿qué relación tiene la Parashah de Noaj con nuestro Adón, Yahshua HaMashiach? Entonces, pueden anotarlo como título, Profundidades de la Parashah Noaj, esa ya está en la página de internet desde hace varios años. Profundidades de la Parashah Noaj y su relación con nuestro Mesías, el único Mesías, Yahshua, Yahshua es su nombre. Es que hay una relación importantísima entre esta Parashah Noaj y Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora, voy a iniciar por esto. Los nombres hebreos tienen una importancia mayor de la que nos podemos imaginar. Es decir, que en la Tanaj, en la Vedita Torá, y ahorita lo vamos a estudiar, y nuestro buen Gerardo me va a ayudar a leer, la importancia de los nombres hebreos. Muchas veces en la Torá están decodificadas cosas, y esto no es Cábala, están decodificadas cosas ante nuestros propios ojos, pero como no sabíamos el significado de los nombres hebreos, pues leíamos y se acabó, y ya, nada más quedaba ahí la enseñanza. Todos comprendemos bien que Noaj recibió un aviso, que debía ser una arca de madera de gofer, etcétera, etcétera, le dio Yahweh, se acabó nuestro rojín, le dio las medidas exactas del arca, etcétera. Todo eso lo sabemos, ya lo sabemos, pero hay cosas profundas en la Parashah Noaj. Ahora, la gente del mundo no piensa la importancia que tiene el ponerle un nombre X o Z a su hijo, le pone el nombre porque así se llamaba la abuelita, o porque así se llama el papá, o la mamá, etcétera, entonces le ponen ese nombre, ponle así porque, ponle Carmen porque así se llamó la abuelita, pero vamos, no hay un conocimiento de lo que significa el nombre, y algunos nombres son de maldición. Bueno, algunas otras personas ni siquiera se basan en la cuestión de si es del abuelito el nombre o del papá, van al calendario gregoriano y escogen el nombre en el día que nació. ¿Sí es así? Entonces, si se nació este día, bueno, le toca Santa Mónica, un ejemplo, y si es hombre le ponen Mónico, que terrible, o sea que eso lo hay. Bueno, entonces, no, no se trata de eso, nosotros ya, por eso se trata de la restauración, conocemos qué significa un nombre, cuando viene un aj o un ajot y me dice, Roe, yo me llamo Guadalupe, hombres y mujeres, hombres que se llaman Guadalupe, imagínate, peor la cosa, y entonces me dicen, yo siento que ese nombre no está bien, no, no está bien tu nombre, vamos a orar, si quieres tú escógelo, o pídele al Eterno, no, mejor ore usted, Roe, y que le revele el Eterno, bueno, entonces así lo hacemos. ¿Por qué? Porque conocemos ya algo de hebreo, no lo dominamos, pero conocemos ya algo de hebreo. Entonces, los nombres hebreos dicen mucho que decir de esa persona, o bien de acontecimientos, como lo vamos a ver ahora, que esto es algo que cualquiera diría, esto es increíble, cómo puede ser que esté en la Torah y lo hayamos leído tanto tú y yo, y no le hayamos entendido, pero ahora le vamos a entender. Bueno, si tú recuerdas cuando vi los temas de los profetas, Yesayahu, etcétera, etcétera, todos los profetas, tenía mucho que ver el nombre del profeta con lo que iba a realizar. ¿Es así? Quiero que, no voy a decir ahorita, si no nos extendemos más, esos temas los estuvimos viendo los miércoles, si no me recuerdo también en Shabbat, y ya están en video en el canal de YouTube, Shalom132 y en la página gozoipaz.mx, y ahora en la página Sinjatora, bendito es el Abacadosh, que nos permite tener más material para los amados Sajim. Entonces, el nombre de los profetas, daba a entender qué trabajo le había encomendado el Abacadosh. Ahora, vamos a ver que de Adán a Noaj, porque esto es una profundidad de la parasha de Noaj, de Noaj, vamos a ver que hubo 10 generaciones, y el número 10 es plenitud, ¿recuerdan cuando hablamos de los números? Es plenitud, es perfección, también significa prueba, etcétera, varios. Entonces, vamos a ver, vamos a abrirnos a Satanás, por favor, con gozo, con mucho gozo, porque es Shabbat. Y aunque no fuera Shabbat, pero en Shabbat es con más gozo. Aleluya. Piensa en la cena de hoy en la noche, pero más que nada, piensa en la palabra. Bereshit capítulo 5, Génesis capítulo 5. 10 generaciones de Adán a Noaj. ¿Cuántas generaciones? ¿De quién a quién? Ahora, por favor, quiero que tengan un plumón, o esos marcatextos amarillos a la mano, o bien que tú anotes en tu libreta lo que significan los nombres. Entonces, nuestro amado Aj va a ir leyendo despacio para que yo pueda ir ministrando. Voy a ir interrumpiendo, pero no es por falta de respeto, sino para poder ministrar y que no se nos vayan las ideas. Y que sea Yahweh Sebaot quien nos ministre por Mesur Raja Kodis. Omen Aj. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó el Ojim al hombre. A semejanza del Ojim lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora, Adán, Adán, quiere decir hombre o terrenal, porque es de Adama, tierra. Eretz significa más bien país, aunque también es como tierra. Eretz Israel, tierra de Israel. Adán, hombre o terrenal. Hombre o qué. Eso en tu libretita, entonces vas a subrayar en la Tanaj, yo te sugiero esto, subraya el nombre Adán, Adán con M de memo. Y en tu libreta ponle, o si quieres en la misma Tanaj, no es pecado eso. Terrenal, pero empezando por hombre. ¿De acuerdo? Sigue, por favor. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Zed. Shed, Shed. Es ese, ese es el segundo nombre, por favor. Entonces, Adán, hombre o terrenal. El segundo nombre, Shed, es S de sargento H-E-T. Y significa puesto o colocado, pero más bien puesto. Puesto. ¿Sí? ¿Qué significa Shed? Pues, ¿qué significa Adán? Hombre, en primer lugar. Eso es. Sigue, por favor. Y fueron los días de Adán después que engendró a Zed 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Zed 105 años y engendró a Enosh. 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 Ese es el tercer nombre. E, N de nene, O, C de casa, H, Enosh. Y quiere decir mortal. Mortal. Enosh. Mortal. Tal. Sí, vamos bien. Ya lo subrayaron en su Tanaj y también ya lo pusieron en su libreta. Homén. Sigue, por favor, despacito. Así, muy despacito. Homén. Y vivió Zed después que engendró a Enosh 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Zed 912 años y murió. Vivió Enosh 90 años y engendró a Cainán. Ahí está otro nombre. Cainán. El número cuatro. Con letra K, A, I latina, N de nene, la letra A y la letra N de nene. Y significa estado. O sea, ¿cómo está una persona? No es tanto de estado de una república. No, no. Estado. El estado mental, el estado de salud, por ejemplo. Estado, ¿sí? ¿Cómo se encuentra una persona? Estado. ¿Podemos continuar? Sigue, por favor. Y vivió Enosh después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enosh 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalelel. Es muy importante ahí. Mahalel, Mahalel, el quinto nombre. Es M, A, L de Lala, A, L de Lala, E, Ernesto, y Lala. L, L, perdón, de Lala, Mahalelel. Significa el exaltado de Elohim. El exaltado de Elohim. Vamos a decodificar algo bien bonito, van a ver. El exaltado de Elohim. Y qué bueno que hoy tenemos un buen número de hermanos y de hermanas de Agínez Cayo de aquí en la quilea local. Y allá también. ¡Aleluya! ¿Qué significa Majalalel? El exaltado de lo Gensigia. Y vivió Cainán después que engendró Majalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Majalalel 65 años y engendró a Jaret. Jaret, el 6, Y-A-R de Ricardo, E de Ernesto, D de dedo. Jaret, que significa bajó, no bajo de estatura, no, 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 es bajó de bajar. Jaret, ¿qué significa? Bajó, con acento en la O, por así decirlo. Bajó. Seguimos, por favor, Aj. Y vivió Majalalel después que engendró a Jaret 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Majalalel 895 años y murió. Vivió Jaret 162 años y engendró a Enoch. Hasta ahí nada más. Entonces, realmente no es Enoch, es H, vamos por las traducciones, H, A, N de N, N, O y K de Kilo. Enoch, o se ha conocido como Enoch, ¿sí? Y significa apartado o consagrado, apartado o consagrado. ¿Qué significa Anok o Enoch? Eso es. Vamos a seguir. Y vivió Jaret después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jaret 962 años y murió. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Ahora, Metushalej, M de Memo, E de Ernesto, es el octavo nombre. M de Memo, E de Ernesto, T de Tío, U, S de Sargento, H, A, L de Lala, E de Ernesto, J de Javier. Bueno, de Jorge, pues, para que no. Sí, Metushalej. Y sobre este nombre hay un tema desde hace como cinco años en la página Gozo y Paz. Bendito Yahweh. Y significa cuando muera, vendrá. ¿Sí recuerdan ese tema? Del diluvio, ¿recuerdan? Cuando muera, vendrá. ¿Qué vendría? El diluvio. Cuando muera, vendrá. ¿Qué significa Metushalej? Sigue, por favor. Y caminó Enoch con Elohim, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó, pues, Enoch con Elohim y desapareció, porque le llevó a Elohim. Con Aleluya, él no murió. Amén. Ahora, después vamos a ministrar. Bueno, ya se ha ministrado bastante, pero vamos a ministrar con más calma de esto. 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Lamec. Así, tal cual está, pero nada más con letra K. L-A-M-E-K. Lamec. Que significa miserable o humillado o el que se humilla. Lamec. Significa miserable o humillado o el que se humilla. Ustedes me dicen cuando podamos seguir. Sigue, Aj. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre, Noé. No, Aj. No, Aj. Que significa descanso, alivio. Consuelo. Aleluya. A ver todo el 29. Y llamó su nombre, Noaj, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Entonces, Noaj realmente le gustaba trabajar, le gustaba trabajar la tierra, cumplió el mandamiento de la vaca 2, inventó el arado. Pero, si recuerdan todo eso, todo está grabado, ya filmado desde hace tiempo. Hay algunas administraciones que son del año 2006. Entonces, están ahí ya, entonces tú puedes disfrutar de todo ello, porque es la bendita Torah. Ahora, en estos nombres, hay un mensaje, anótenlo, hay un mensaje mesiánico, profético, tremendo. Y sí, anota, tremendo. Hay un mensaje, un mensaje mesiánico, profético, muy grande. Un mensaje, un mensaje tremendo. Ahora, quiero que por favor, tú tienes el número uno, el dos, el tres y el cuatro. Adam, Sheth, Enoch, no Enoch, sino Enoch y Cainan. Y ponle una línea hasta ahí. Uno, dos, tres, cuatro, ponle una línea, ¿sí? Después tienes a Mahalalel y después tienes a Yared y Enoch o Anok. Y ponle otra línea, ¿sí? Y luego tienes a Metushalej, Lamech o Lamech y Noaj, ¿sí? Y ahí termina, entonces puedes ponerle otra línea, pero ahí termina. Ahora, el hombre, pónganme atención tantito. El hombre por el pecado cayó de la gracia del Eterno, pero el Abacados prometió que vendría Mashiach. Eso está en Bereshit, desde el principio, en tres, el capítulo tres. Entonces, desde el principio vemos que el Eterno a través de estos diez nombres, porque son diez generaciones, entendemos que Abraham dijo, y si hubiera tantos, destruiría Sodoma, Abacados, y llegó hasta diez. Porque diez es en sí un número especial, un número de plenitud. Entonces, de Adán a Noé, fíjense cómo, plenitud. Entonces, el Eterno no se equivoca, el Eterno es perfecto. Adán peca, nosotros no estamos juzgando a Adán, Adán peca. Pero al número diez viene el consuelo, el alivio, la plenitud. Entonces, del número uno, a ver, tú tienes el número uno, entonces significa hombre. Entonces, si tú juntas los cuatro primeros nombres, dice, si quieren anotarlo, por favor, el hombre es puesto en un mortal estado. Eso es lo que significan los cuatro nombres juntos. El hombre es puesto en un mortal estado. Ahora ve, ve donde tienes anotados los nombres. Adán, ¿qué significa? Hombre, puesto, shed, enosh, perdón, mortal, y cainan. Entonces, ahí dice, el hombre es, a ver, ustedes leanlo, por favor, omen. Ahora, los amados ajín de internet, leanlo, por favor, omen. Aleluya. Ahora, ¿tú recuerdas que la paga del pecado es? Entonces, habría que morir. Ahora, del número cinco al número siete, tienes a Mahalalel, Yamed, Yared, perdón, y Enoch, Enoch, Anok. ¿De acuerdo? Ahora, del número cinco al número siete es esto, anótenlo. El exaltado del ojín, bajó y es consagrado. Y está hablando de Yahshua. El exaltado del ojín bajó y es apartado, es consagrado. Sabemos que él es el ojín, pues, pero vamos, el exaltado del ojín bajó, por eso dije que era con acento en la O y es consagrado. Y del número ocho, tú tienes Metushalej, Lamej y Noaj. Y lo que significa, dice, tú sabes que, dime qué significa Metushalej. Cuando Homero vendrá, Lamej, miserable, o el que se humilla, Noaj. Ahora, del número ocho al número diez, anoten. Su muerte envía al que se humilla, alivio. Tremendo está esto. Su muerte envía al miserable, al que se humilla, alivio. ¿Cómo ves? Aleluya. ¿Exaltamos al Abacadós? Bendito es el Aba. Bendito es él. Nadie como él. Ya se jamás ya vive. Ya se jamás ya vive. Ya se jamás ya vive. Alelu. 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 Le galel al Eterno ahí. Aleluya. Es que realmente, es que realmente no sabemos nada. No sabemos nada. Yo no me los vengo a dar aquí del gran Rabino, del gran Maestro. No sabemos nada. Nada. No sabemos nada. Que el Eterno nos dé más iluminación. Bendito es su nombre. Aleluya. Y esto no es cosa de descifrar. Además, viendo los nombres, lo que significa. Ahora. Una pregunta que hacen muchos ajín, porque no está exactamente grabado así o filmado, es esta. Por eso estoy repasándola para Shanoaj, en profundidad. Le dice que construye el arca. Eso ya lo vimos, hasta en detalles y demás. Y le dice, bueno, quiero hacer una aclaración. Sobrevivieron en el arca de una manera milagrosa. Porque vamos, comprendiendo cómo fue la inundación, que realmente fue un diluvio. Así, tal cual. Vivieron, sobrevivieron más bien de una manera milagrosa. La mano del Eterno estaba con ellos. Con Oax y los suyos. Entonces, una pregunta que me han hecho es, si tuvieron relaciones maritales, sexuales, pues por amor, Noaj y su esposa, Noé, o Noaj, perdón, sus hijos de Noé y sus hijas y sus nueras. No, no tuvieron relaciones. No tuvieron. ¿En qué me baso para decir que no tuvieron relaciones? Vamos a ver el capítulo 6. Entonces, recordemos que son ocho personas las que entraron al arca, ¿sí? En, perdón, Bereshit 6, si les dije bien. Génesis 6, verso 18. No sé si a ti te ha pasado, cuando estás muy emocionado, eso te piden tantas citas y tantas ideas que, como que nos trabamos, ¿no? Bereshit 6, 18. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos. Ahí están apartados. Tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es decir, está claramente en el hebreo que debía entrar Noaj con sus hijos y su esposa con sus nueras. Muy aparte. Más estableceré mi pacto. Y recuerden que eso es un pacto que hizo el Eterno con... Y eso está en uno de los primeros temas que empezamos a amenizar en esta queguila, o soy paz. Los pactos, ¿recuerdan? Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pero está claramente explicado acá, pues, que es Noaj y sus hijos. Su esposa y las esposas de sus hijos, pero aparte, aparte. En Apocalipsis, y eso también lo vamos a estar repasando porque bendito es el Abacadosh. Muchos nuevecitos están yéndose a sobre Hisgalos, sobre Apocalipsis. Dice ahí claramente Yahshua, muy dichoso el que guarda sus ropas. Sí. O sea, que cuando esté la ira del Eterno, ¿qué va la persona a estar pensando en relaciones? La persona, si está en los bunkers, tiene que estar clamando y gimiendo porque va a ser una catástrofe esto. Entonces, a eso se refiere Yahshua. Ahora, esto, en primer lugar, hubo miles de miles, no sabemos cuántos, pero sí miles de miles de miles de miles de muertos por el diluvio. Entonces, realmente era para estar que Noaj y su familia estuvieran casi en shock, es un decir. Por eso digo que sobrevivieron de una manera sobrenatural. Uno, entonces, los miles de muertos. Dos, la inundación, oír los truenos. ¿Cómo se abría la tierra y salía agua sulfurosa o con azufre? Pues, ¿cómo se abrió todo la capa de vapor, etcétera? Todo ese ruideral terrible, estar pensando en relaciones sexuales. No, no cabe en la cabeza eso. Ahora, con esto, con este verso, entonces, queda demostrado que varones y mujeres aparte. Varones a un lado y las mujeres al otro lado. Ahora, vamos a Bereshit, capítulo 8 y el verso 16. 8, 16. Ahora, fíjense qué diferencia. Cuando lo tengan, me dicen, no me ni se gozan. Anoten la cita, amados. Está siendo filmado y grabado. Sal del arca tú y tu mujer. Ahí ya va con su mujer. ¿De acuerdo? Y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Es muy diferente la manera de pronunciar. Entonces, aquí ya está. Pueden unirse otra vez. Pueden unirse otra vez. O sea, no hay problema por eso. Pueden unirse otra vez. El Eterno quería que se fructificaran. Entonces, el aviso que aquí está dando el Eterno en Bereshit 8, 16 es, vuelvan a unirse. Sí, puedes anotarlo, por favor, te va a servir. ¿De acuerdo? Vuelvan a unirse. Entonces, si alguien dice, bueno, es que tuvieron relaciones, etc. Ahora, hay varios estudios de jajamín, porque sí hay sabios, lógico. Sí, yo lo acepto. Que inclusive ni los animales podían tener relaciones en el arca. Y lógico, algunos opinan que el cuervo no tuvo esa abstención, ni tampoco los perros, en el caso de la pareja. Pero vamos, no hay nada que conste. Sin embargo, algo explican los jajamín en cuanto que dicen, bueno, por eso lanzó primero al cuervo. Sí, fue como una especie de castigo, por así decirlo. Y por eso también los perros son llamados en la Tanaj. Es decir, la gente perezosa se la compara mucho el Eterno con los perros. Por ejemplo, los perros estarán afuera, perros dormilones. ¿Sí recuerdan todo eso? Ya eso de perros dormilones están en Isaías, lo de los perros estarán afuera, están en Apocalipsis. ¿De acuerdo? Sí, bueno, pero vamos, no hay nada. Yo solamente estoy diciendo que esa es una opinión que puede ser valedera, no digo que no. Ahora, vamos a ver algo que también nos han preguntado mucho por teléfono, correos, etc. ¿Cuándo empezó el diluvio y cuándo terminó? Bueno, sí está anotado, pero vamos a ver algo que es muy importante. Todo es importante. Capítulo 7 de Génesis, de Bereshit. Ahora, estoy dando una introducción, aunque es las profundidades de la Parashah Noach, pero en orden a la restauración por lo que vimos de los diez nombres, ¿sí? Que vendría Mashiach y viene ya, Yahshua viene pronto. Bueno, en el capítulo 7, verso 11, dice, pongan mucha atención a Jim, el año 600 de la vida, subraya 600 o puedes ponerle un 600 de la vida de Noach. Ah, perdóname, perdóname, a ver, léelo por favor. El año 600 de la vida de Noach, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron todas rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El año 600 de la vida de Noach, ¿qué significa Noach? Así, con esas ganas, está muy bien. Alivio, consuelo, descanso, a ver. En el mes segundo, en el mes segundo, a los 17 días del mes, lógico, segundo, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora, hay un audio en la página Gozo y Paz, que le titulé La Tradición Judía Oral Verdadera. No sé si recuerdan eso. Vamos a estudiar más, estudien más audios, pónganse a estudiar más audios, ¿de acuerdo? Y en ese audio explico que hay muchas cosas que dicen nuestros amados Ajim de Casa de Judá, por la cual nosotros los amamos, oramos y ayunamos, que son ciertas, son muy ciertas, por eso digo verdadera. Ahora, ¿a qué mes se está refiriendo? O sea, ¿es el segundo mes después de Aviv o el segundo mes de Tizri? No contesten, ahorita dejen, que el Raja Kode nos ilumine, ¿de acuerdo? Porque tú sabes que el mes, el año, como lo marca el Eterno, empieza en Aviv. Sin embargo, no dije pero, dije sin embargo, ahí lo demuestro en el audio de La Tradición Oral Verdadera. Explico que se cuenta de Tizri a Tizri para que venga Yahshua. ¿Sí se entiende? Él no va a venir a rescatar a su pueblo en Pesaj. No, no es así. O sea, cuando sea el toque de Shofar, porque el toque de Shofar es en qué fiesta? Yon Terúa, y esa es en Tizri, no es en Aviv, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver que el Eterno nos ilumine. Entonces, 600, ¿sí lo anotaste? Mes segundo y día 17. Ahora, el diluvio en hebreo se llama Mabul. Entonces, vamos por favor, bueno, ¿cuánto tiempo? Estuvieron en el arca, un año y diez días. Anótenlo, por favor. Lógico, un año hebreo, un año y diez días dentro del arca. Dentro del arca. ¿De acuerdo? Ahora, vamos por favor, amados ajim, a ver en el verso 24 de Génesis 7, verso 24, que dice, homen, ah. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ciento cincuenta días. Todos, por favor, homen. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ciento cincuenta días. Entonces, estos son cinco meses, cinco meses, cinco meses. Ciento cincuenta días, porque cada mes de febrero trae treinta días, son cinco meses. ¿Puedes ponerle ahí cinco meses? ¿Sí? Homen. Aleluya. Ahora, para que nos cuadre esto, que nos cuadre bien, pero quiero antes llevarlos al capítulo 8, entonces, en el verso 4, verso 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de Ararat. A ver el cuadro, homen. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de Ararat. Ahora, que M es séptimo, aviv o tizri, según el conteo. Entonces, como que entra uno en duda, pero vamos a ver esto, vamos a ver lo siguiente. Ahora, si nosotros vamos, vamos a adelantar el, les voy a adelantar un poquito la administración. En el capítulo 8, en el verso 13. Homen. Y sucedió que en el año 601 de Noaj. 601. Entonces, pasó un año. ¿Sí? Tú anotaste 600, ahora 601. Luego. En el mes primero. El día primero del mes. Las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noaj la cubierta del arca y miró. Y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ahora. Y sucedió que en el año 601 de Noaj. En el mes primero, el día primero del mes. ¿Cuál? Aviv o tizri. Las aguas se secaron sobre la faz de la tierra. Sobre la tierra y quitó Noaj la cubierta del arca. Subraya. Quitó Noaj la cubierta del arca. Y miró, he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ahora. En el capítulo 7. En el verso 11. Vamos otra vez hacia atrás. Dice día 17. El año. ¿Sí lo tienen 711? A ver, despacito. Homen. En el año 600 de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Subraya. Perdón que vaya interrumpiendo. No es falta de respeto. A los 17 días del mes. 17. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, capítulo 8, verso 14. Así nada más es una hoja. Sí, por favor. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. No, perdón, ¿qué te dije? 8, 8, 14, 8, sí. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes. ¿Sí? Entonces son 10 días más. ¿Sí queda claro o no queda claro? En el primero dice 17, al día 17 y aquí al 27. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. ¿De acuerdo? Sí, entonces eso te da un año con 10 días. 17 más 10, 27. Y eso es lo que tienes acá. Ahora, algo que me llama a mí mucho la atención para pensar, para pensar, que el diluvio no comenzó en Aviv, sino en Tisri. Es decir, en el segundo mes del año hebreo, como lo lleva la casa de Judá. No me refiero en el segundo mes después de Aviv, sino en el segundo, Hechban. Es el octavo, estamos en el octavo. Sí, sí. O hablo chino. Sí. Bueno, entonces, a ver. Yo, humildemente pienso que por lo que está aquí en la bendita Torah, el conteo fue a partir de Tisri, no de Aviv. ¿En qué me baso para eso? Uno, el conteo para que venga Yahshua, no lo hacemos de Aviv, lo hacemos en Tisri. Esa es la número uno que me viene al pensamiento. Y dos, fíjense qué bonito. En el capítulo 8, verso 4, yo lo voy a leer. Y reposó el arca en el mes séptimo. A ver, si yo dije que el diluvio entonces empezó en Tisri, ¿de qué está hablando, de qué mes está hablando mes séptimo? ¿Alguien? Aviv. Aviv. Sí, a ver. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Adara. Y tú vas a decir, pero está usted loco, ¿cómo está diciendo usted eso? Yahshua resucitó el 17. A ver, el 14 muere, 15, 16, 17. ¿Sí? A ver. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes sobre los montes de Adara. A ver, ¿todos el cuatro o men? Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes sobre los montes de Adara. Ahora, descansa entonces el arca. Y el Mesías, Yahshua, él resucita el 17 de Aviv, no el 17 de Tisri. Si nosotros, por eso empecé con la decodificación de los nombres. Entonces, si el Eterno lleva un orden en todo, porque él es un elojín de orden, 1 Corintios 14, 40, él no puede desfasar las cosas. Y ahora vamos a ver todavía algo que va a demostrar más que si empezó el segundo mes, Eshván de Tisri, o sea, de iniciado el conteo en Tisri. Ahora, en el capítulo 8, verso 13, dice, despacito, ah, o men. Y sucedió que en el año 601 de Noaj, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noaj la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Mira, en la Tanaj, nosotros tenemos que entender, hace mucho tiempo di un estudio de cómo se debe de leer la Torah, para entenderla mejor, no sé si recuerdan. Entonces, busquen tus apuntes, los más viejitos que tengas, ahí ha de estar, si no lo vamos a repasar. Entonces, hay cosas que el Eterno pone, y cuando las pone en la Tanaj, es porque está recalcando algo muy importante. Fíjate, y sucedió que en el año 601 de Noaj, eso ya lo sabemos, de Noaj, en el mes primero, el día primero del mes, Yonterúa. Yonterúa, la fiesta de las trompetas. Ahora, fíjense muy bien, en Yonterúa, es el toque del shofar, y es una nueva vida. Por favor, anótenlo. Es el toque del shofar, y es una nueva vida. Porque seremos transformados. Esto como que parece locura, pero no lo es, amado. No lo es, no lo es, no lo es. Bendito es Yahshu HaMeshe, que no lo es. Es, en Yoterúa, es el toque del shofar, y una nueva. Y aquí el Eterno, por eso está, mira, muy bien el 13. Y sucedió que en el año 601 de Noaj, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Era una vida nueva. Como va a suceder en el milenio. Y quitó Noaj la cubierta del arca. Ahora, esto me llama mucho la atención. Porque nosotros hemos estudiado que del día primero al día 10 de Tisri, ¿qué cae en el 10 de Tisri? Yom Kippur. Son 10 días terribles, donde el Eterno va a dar un juicio, un veredicto, quién va a vivir y quién no. ¿Sí recuerdan eso? Lo acabamos de pasar. Ahora, espiritualmente, perdónenme un poco de locura, como dijo Shaul, mal llamado Pablo. ¿Sí te acuerdas que les dijo? Estoy loco, pero discúlpame. Sí, algo. Entonces, a ver. En esos días, es que si no entendemos algo de la cuarta dimensión, entonces no entendemos nada de la Torah. Y no es cábala. O sea, en esos días, sucede algo en los shaman. Así como de repente sentimos, no sé mucho, yo siento, hay guerra en los cielos. A veces pienso, siento eso, que hay guerra en los cielos. Y sí, hay guerra en los cielos. Y están los ángeles de Yahshua Mashiach peleando con los sheidín, con los demonios, Yahshua Mashiach los reprenda. O siento cuando van cayendo potestades y vamos viendo que hay más asesinatos, hay más violencia, hay más secuestros, etc. O sea, eso es espiritual, eso no lo puede uno definir. Definir de una manera así, esto es esto. No. Entonces, a lo que voy es a esto. En esos días, es como si se abriera el cielo para recibir las peticiones de perdón. Y aquí Noaj quitó la cubierta del arca. No sé si me doy a entender. Si alguien me dice, Roy, está usted loco, por favor, ya, retírese usted, jubílese. No, no me voy a jubilar, aunque me lo digas. Pero tiene que ver esto. Tiene que ver. El Eterno no pone, estamos ni en pañales estamos todavía. No sabemos nada de la Torah. Pero lo que sí te puedo decir es que, y sucedió que en el año 601 de Noaj, en el mes primero, el día primero del mes, concuerda con Yonteruá. Porque es el toque del Shofar, pero sobre todo, el toque del Shofar sí es importante, lógico, pero es representativo de una nueva vida en Yahshua, cuando sea el toque del Shofar. Y eso no puede ser el primero de Abif. No sé si me doy a entender. Oigo, veo unas caras como diciendo, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Sí, no, no puede suceder una nueva vida el primero de Abif, sino en Tisre, el primero, Yonteruá, el rescate. Vamos, cuando pensabas en el arrebatamiento, que no hay, pero hay un rescate, y va a suceder en Tisre, y el primero, ya te ubicaste mejor, o quieres tu escuela dominical, renunciamos a eso, tú aprendes Torah. Ahora, a ver, si tú encuentras otra explicación para decir que fue desde el primero de Abif, tienes que demostrármelo así, como yo te lo fui diciendo así, esto y esto, esto por esto, esto por esto. Entonces, él quitó la tapa del arca, la cubierta del arca, y miró aquí, que la faz de la tierra estaba seca, y entonces empieza una nueva vida. Y entonces, es ahí cuando le dice el 16, en el 15, entonces habló el ojín a Noaj, diciendo, sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos, contigo, y empieza una nueva vida. No puede ser en Abif, el conteo tuvo que haber sido en Tisre. Ahora, yo sé que esto puede crear polémica, que pueden decir, no, Roe, está usted mal, etcétera, por esto, por esto, es que mi abuelita dice esto, esto, está bien, pero no, es una nueva vida, y el Eterno no puede, no va a quebrantar las cosas, por lo que diga tu abuelita. ¿Sí me doy a entender? Ahora, realmente, analizando así, en serio, el diluvio, fue un, lo hemos ministrado ya, fue un verdadero tebila, para la tierra. Y ahí está otra explicación, ahí va otra explicación, fue una tebila, porque es una nueva vida. Tú cuando bajaste a las aguas, dijiste, yo creo que Yahshua es el Mashiach, el nombre correcto del Abba, que es el Yahweh, sebaot, tengo que guardar el Shabbat, la Torah es perfecta, y para siempre, la voy a guardar, entonces hiciste tebila, y empezaste una nueva vida, ¿o no? ¿Qué fue el diluvio para la tierra? Una nueva vida. Entonces, tuvo que haber iniciado en Tisri, no en Aviv. ¿De acuerdo? Ahora, ya estudiamos en la Parashah Noaj, que el Eterno fue el que cerró la puerta, no Noaj, el Arca, antes del diluvio. Y entonces, donde el ojín cierra a nadie, y donde él abre, nadie cierra. Y a esto quiero llegar ahora, la puerta de la Hatsalá, de la salvación, que es Yahshua, ya se está cerrando. Porque más casa de Judá, bendito es el Abba, que es por los amados, alguien de casa de Judá, ya están creyendo más que Yeshua, Yahshua, es el Mashiach. Y entonces, la puerta, lo dice Shaul, no lo digo yo, lo dice el Brihadashah, inspirado Shaul por el Bajacodes, la puerta se está cerrando, y el tiempo para los goyín, para los gentiles, que es la casa de Israel, se está acabando, ya no hay mucho tiempo. Con mayor razón, debemos de trabajar, más, y más rápido. Y por eso, no me voy a cansar, el Eterno me preste vida, bendito es su nombre, es decir, aquí está la carta, en hebreo, con su traducción en español, con su traducción al inglés, la carta para casa de Israel, saquen copias de discos, está el video, con subtítulos en inglés, desde la mala interpretación de la Torah, entonces a lo mejor, yo ya te cansé con esos avisos, pero, a lo mejor, algunos ya están cansados de esos avisos, yo no, yo tengo que seguir atalayando, y avisando, que la puerta ya se está cerrando, y cuando cierre Yashua, nadie abrirá, nadie puede abrir. Esta es, una partecita, entonces, el principio del Ruaj HaCodes, y la restauración, o la restauración, a través del Ruaj HaCodes, tenía yo que hablar primero, de los nombres, tenía yo que hablar, esto que es importante, para que se entienda, que se inicia una nueva vida, en el Mesías, y vamos a ver entonces, si el Eterno lo permite, mañana a las cuatro de la tarde, México, como el Eterno, va, por Mesur Ruaj HaCodes, hay planes, siempre el Eterno, ha tenido planeado todo, como es la restauración, porque hay restauración, en todo, todo acaba, hay restauración, en nuestras vidas, hay restauración, en el Mishkan, y restauraré, el Mishkan, caído de David, así lo dice la palabra, y restauraré esto, y todas las cosas, serán restauradas, y volver a las sendas, antiguas, pero eso, si el Eterno lo permite, lo veremos mañana, cierra tu Tanaj, cierra tus apuntes, aleluya, bendito es el Abacadus, una nueva vida, una nueva vida, y a veces, bueno, cuando no conocíamos, criticábamos ciertas cosas, pero no, después pedimos perdón, y vamos entendiendo, que el Eterno tiene un plan perfecto, ahora vamos todos, a ponernos de pie, recuerda, por favor, en que me baso, para decir esto, Yonterúa, nueva vida, Tevilá, nueva vida, si, todo eso, no, si quieres, tú llega y estúdialo, y que te hable el Ruajacodes, pero, pero yo estoy seguro, que fue así, porque el Eterno quiere, que tengamos, nueva vida, y a eso vamos a darle gracias, ahora mismo, con una Tefilá, de agradecimiento, siempre le pedimos, nunca le agradecemos casi, Abba Kadosh, en el nombre bendito, nuestro don Yahshua Mashiach, Toda Gavá, Abba Kadosh, muchas gracias, por mostrarnos, las maravillas, de tu Torah, dijo, el rey David, David, Melech David, abre mis ojos, y miraré, las maravillas, de tu Torah, Toda Gavá, Yahshua Mashiach, queremos aprender más, Abba Kadosh, y no nada más, aprender más, sino cumplir, tu voluntad, Adaratzón, cumplir tu voluntad, Abba, de qué serviría, Abba, si supiéramos más, si fuéramos más rebeldes, Abba, nos comprometemos, dándote primero las gracias, Toda Gavá, por habernos enseñado, el día de hoy, a través de tu palabra, no la del hombre, Bechengadó, Yahshua Mashiach, Toda Gavá, Omein, Beomein, Ale, Toda Gavá, Toda Gavá, Toda Gavá, Toda Gavá, Toda Gavá,